Desde Queens, New York Sonido Sensación Láser Cúpido no te entiendo A las ardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Explícame por qué razón No me miras la cara Será que no quieres que note Que sigues enamorada Tus ojos te muestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero Y confieso no te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor Todita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Llegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas Y no importa que hoy te alejes de mí Me estarás en nada Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros míos Desnuda tal paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si le somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Que daña y se va a pecar un por tentación Tú y yo no somos distintos Que traviesos somos Y que bien se siente Venga, venga Quítate No, no, no 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 Me dice que tú mientes Cuando escucho esas palabras de tu voz Que me amas, que me extrañas O acaso te mueres de mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que me tocó y no te puedo borrar Fuiste tú mi gran anhelo Mejor ni hablar Mejor ni hablar Dicen que los hombres somos perros y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren A los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que a mí me tocó y no te puedo borrar No, no, no 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 Hey, por favor no bailes Escuche Cuando se pierde un amor En tu visión y en tu mente Cambia todo Todo que he sentido El mundo se vuelve tu enemigo Un láser 93 Como en absoluto Absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia moja tu alma Y esa nube nublada Y sigue tus pasos When you lose your love No El cielo azul cambia gris De blanco a negro Y en el mar En este agua lo que hay es fuego Por ese amor Te pones débil De comer el viento No hay palabras Que consuelen tus sentimientos Una película de amor Es lo que vives Donde la víctima eres tú Y te deprimes Es un capítulo sin fin Y si muere el protagonista Muere de amare When you lose your love Where you lose your love When you lose your love When you lose your love Mi amor porque no me aguanta Esa guerra con tu padre que me ha vuelto un infeliz Me acusa de maleante, no he dicho que soy perfecto Pero de algo hay que vivir Sé que la forma que gano dinero no es legal No importa, te quiero yo, solo vivo para ti Papá no te va a escuchar, dice que vas a fracasar Mejor que pienses lo que yo siento por ti Te amo, pero por favor, no pierdes en riesgo nuestro amor Se entiende niña, hay compromisos que cumplir Mi amor, no te imaginas como yo me estoy sintiendo cuando me hablan mal de ti ¿Por qué es así? Si no somos vecinos, es mi padre con consejos, no podemos seguir así Sé que no es fácil, deja lo que haces, haz un intento antes que fracases Yo también vivo para ti De que te quedas corazón, si lo que quieras te lo doy Los lujos a mí no me importan, solo tú Entonces solo amame, yo sé cuidarme, créeme Si caes preso hoy mismo, olvídate de mí Acuérdate que sigo siendo tu romeo Conocí a tu romeo Aventura Amor Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance que ha paseñado Un trato así, un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor, es como ver un pez del mar a poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, señor, me olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida, el amor era a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? En mi mente el amor debió dar instrucciones de evitar el sufrimiento Y llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste lo humano Si me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Y que eres tu niña querida, el amor era a quien yo amo y a quien quiero Sabes que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Tú pido las flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca Por un beso de su boca hoy enciende a un luto en Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ya sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Tú pido los flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca hoy enciende a un luto con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo yo tengo el suelo Escucho las palabras Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión La expresión movada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas Del dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel Que tú no ocultas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Tú serás la sinegra El tanto que da pena Y aunque yo no sea Un príncipe azul Soy tu amor Y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo Con una virtud Turinas Tía Trujillo Él no entiende El procedimiento Cuando incomodarte Un beso Yo en cambio Encuentro el punto débil Que te elevaste El exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma Y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica Adecuada Para arrancarme De tu pecho Yo que te falle A ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquiste Que anote Mis truquitos En papel No bastan los morales Y ser fiel Si tú deliras Por el malo Que te eriza la piel Oye Escucha las palabras De Romeo Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi Luchaban por nuestro Por venir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre Una excusa Que tú ganas al fin Que se burle de ti Pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta Es salvarte Y rezo por ti Hermanita Él no te quiere Quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Realmente no te conviene Que no lo ves Llora Cada vez que te pegan Llora Llega rabia y pena Llora Como siento tu temor Llora De sus manos puedes morir Llora Ese hombre te hace sufrir Llora Hizo ese moreto Llora Me escope tu cara Llora Y con buenas palabras Llora Se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Eres digno de que tanto no ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo eres Te vi llorar Te viste hablando tontería Y te escuchaba hablar De verdad Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby Y me robó ese tesoro Por pegarle a una mujer Y me robó ese tesoro 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 Agregale que hoy Agregale que hoy yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue raro con el premio Y yo fue mejor Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasado Tanto tiempo Pudiste olvidarme Te voy a incluir Un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el rey que fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los pares De la realidad Por un segundo Hacé tu vida rota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos worden sanito Sueños se han perdido Y me eches al olvido Hago un loco Quince como un loco si cantar Es río Si te casas te llevarás mi vida Es como el fin de una novela Nuestra historia la más lejos Dime que este ser amor es una pesadilla Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quien soy yo Y que me escuche ese estúpido, en el altar y al público voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos como locos nos quisimos, los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa para intentar volarme, no pide por favor No voy a renunciar a su abandono y vengo dispuesto a todo, mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe que muere en la guerra, no salgo de esta iglesia si no es junto con ella La gente habla como yo, cosita linda, ay Dios si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bien Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor por Dios recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo no devuelve el primer besito Hicimos un pacto de palabras, yo te amo, tú me amas Y aquí viene el fin del mundo, ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraban Tu madre buscando ruido y yo debajo de tu cama Para olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu mohada fue testigo de las noches de pasión Tú perdías el control y hasta te excito conmigo Tus días amargos remedié con una llamada Mi amor no te abandoné, mi viaje fue muy necesario Y la carta que te envié no la recibiste ni del daño Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada, pero exigo un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Un poco más atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro de casa en la escuela, cuártate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras, que te empiezo a acariciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos niños y es todo un delito Si diablo no se acusa, ríate que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, rogo como quieras Cuidao y piensa que lo mío es muero Prepárate para gozader Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso de tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y para conseguirte me miraba solo Yo soy judío y yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Pienso a lo bien, te invito a mi cama Y eso ahorita suena la guitarra Lenny Sentimiento a tu amiga Veneno Aventura Hacen un sueño tus deseos Intente yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? En mi sueño Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Un tercero que en mi destino en el amor corre peligro me advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor le piso ya en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir Y en de ti se enamoró lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das un amor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Y el de esa esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a conceder Ya me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llego a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochincherba la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no tengo falta punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz que bien fue tu acto Ni en el primer año Ni en el primer año me hiciste feliz Aventura Eso que has cometido no lo justifica Dios Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podía ser un pelotero, un bachatero o algo más Y no lo sabrás Y no lo sabrás Porque la vida tú le has quitado Como fuiste capaz A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentido y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te pulpo por cara Buscas excusas, no tienes corazón Por eso yo te pulpo por cara Buscas excusas, no tienes corazón Ay Dios Ay Dios 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Ay Dios Así un niño blanco con ojos azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sobría de emoción Lloraba inquietamente, mi primera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo Los abandonó, no dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato Le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, llegó el fe no alcance Y nadie quería ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le falta Y la renta le faltan dos meses 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 Te doy en mi leyes, pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como un loco de carcamar Pero no tenía tu número, mi familia ya me lo negó El bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, que le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Mi amor, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Que está perdiendo de encontrar En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Es el fucio del corazón Mi amor por Dios Mi amor por Dios No me enganches Quédate con más No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor